Yo me quiero dar un señor, por cualquier cosa, no lo tengo. Ingresa este sector el señor Ministro de Defensa. Vamos y acompañando el señor Giro de la Asociación Federal de la Fuerza Aérea. Gracias. Con la presencia del señor Ministro de Defensa, Ingeniero Don Agustino Trabossi, y del señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Argentina, señor Fidel General, Veterano de Guerra de Malvinas, Don Mario Miguel Callejo, iniciamos este acto correspondiente a la inauguración del edificio perteneciente a la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo. Acompañando a las nombradas autoridades se encuentran el señor Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, agribensor Don Sergio Rossi, el señor Director General de Aero Navegabilidad Militar Conjunta, Brigadier Don Hugo Gustavo de Dicio, el señor Director General de Control de Tránsito Aéreo, señor Brigadier Don José Alberto Palermo, el señor Secretario General del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Don Alfredo Horacio Amaral, señores brigadieres, autoridades del Ministerio de Defensa, el señor Subsecretario de Transporte Aéreo Comercial, doctor Manuel Horacio Paladrón, en representación del señor Secretario de Transporte de la Nación, asiste la doctora Ana Pamela Suárez, presidenta de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, la señora Directora del Servicio Meteorológico Nacional, doctora Celeste Sauro, merecen una mención especial la gratísima presencia de señores invitados especiales, distinguidas señoras, señores. A continuación, pronunciará palabras alusivas a esta inauguración el señor Director General de Control de Tránsito Aéreo. Habla el señor Brigadier Don José Alberto Palermo. Bueno, buen día a todos y todas. Sí, buen día. Y solamente se me vienen recuerdos y sentimientos. Esto comenzó con un decreto presidencial en 1840 y un día lunes, 14 de noviembre del 2002, 2011, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea me convocó y me ordenó ir a Ezeiza, donde me esperaba el doctor Granados, para hacerme cargo de la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo. Así que el único que estaba a cargo de la dirección en ese momento era yo, el único efectivo de la dirección era yo. Y así comenzó esto, y como dijo alguien hace muchos años, el movimiento se demuestra andando, andando es, como llegamos a esto, a la inauguración del edificio, andando la dirección del tránsito aéreo a través de estos tres años, es que hicimos una inversión en el exterior, a través de OASI, con la compra de equipamiento, por 26 millones de dólares. En esa inversión estamos adquiriendo cuatro OILS, un BOR para el aeropuerto de Catamarca, hemos comprado por 5 millones y medio de dólares, tres centros de control, automatizados para la resistencia, Mendoza, Pismodoro, Pimodoro, 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 así que, en fin, como dije al principio, el movimiento se demuestra andando, y andando, llegamos a la inauguración de este edificio, con el apoyo de todos ustedes, con el apoyo de la Fuerza Aérea, a través del Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, con el apoyo del Ministerio de Defensa, a través del Jefe de Gabinete, del Señor Moliterno, de tanto nos ha apoyado, y hemos logrado readecuar este edificio, para que el personal trabaje más cómodo, y el fin da mucho mejor, porque lo que tenemos que prestar es un servicio a la comunidad, es un servicio impensable para el pueblo argentino, y en eso estamos, y andando, llegamos a la inauguración de este edificio, así que quiero agradecer, simplemente, por ponerle a todos. Seguidamente, el Señor Director General de Control del Tránsito Aéreo, se dispone de invitar al Señor Ministro de Defensa, y al Señor Agente del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, a proceder al descubrimiento de la placa recordatoria, que ha de perpetuar este momento. Saludamos a todos. A continuación, los nombrados funcionarios, se aprecen al sector esporte simbólico de las islas argentinas, para dejar oficialmente inapagada, esta sede de la Dirección General de Control del Tránsito Aéreo. Gracias. 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 Gracias.